En tu huerto sembre, flor de amores y flor de dolor En tu huerto en concreto Y en tu huerto sembre, la esperanza y flor de venganza Tu huerto me dio Si aún conservo la flor traicionera Si ella sabe del mal que me has hecho Y es para ti, porque cuando tú mueras Voy a poner esa flor, ¿a dónde? En tu divino pecho, ¿por qué? Porque el cayerro mata Me llegará su día, ¿por qué? El cayerro también se morirá Pero tú mataste mi alegría Belén, Belén, Paz y algún día me la pagará En tu huerto sembre, flor de amores y flor de dolor En tu huerto en concreto Y en tu huerto sembre, la esperanza y flor de venganza Tu huerto me dio Si aún conservo la flor traicionera Si ella sabe del mal que me has hecho Y es para ti, porque cuando tú mueras Voy a poner esa flor, ¿a dónde? En tu divino pecho, ¿por qué? Porque el cayerro mata Que llegará su día como En tu huerto también se morirá Pero tú mataste mi alegría Belén, Belén, Paz y algún día me la pagará Me la pagará Me la pagará Me la pagará Para que aprenda a respetar a los hombres mamá Belén, Belén, Paz y algún día me la pagará Y no me digas que me quieres traicionera Belén, Paz y algún día me la pagará Oye, yo te conozco, tú tienes dos caras Belén, Paz y algún día me la pagará Me la pagará Belén, Paz y algún día me la pagará Gracias por ver el video.